bienvenidos al canal de catracho 7777 7777 7777 y en esta oportunidad traemos para ti a doña delmi una humilde vendedora de empanadas de plátano con leche y frijoles que transita por las calles de santa ana hoy dios decidió darle una pequeña bendición a continuación su historia qué tal buenas noches buenas noches qué es lo que vende la llevo empanaditas de leche de frijolito de leche de frijolito como son las empanaditas a cora hija a corita si a corita bastante esta noche pues mire bendito sea dios yo venía bien afligida porque traía 25 dólares de empanada pero dios me ha ido poniendo en mi gente cita que ha ido vendiendo y ahí está solo esto llevo ya mil gracias a dios un dólar regáleme de cuáles de frijolito de leche 2 y 2 regáleme ambas 2 y 2 desde dónde viene usted yo vengo de allí de saprosal para adentro hasta la santa claudia uy vive lejos si vivo lejos hija viera que cuesta y como yo no tengo allá quien me ayude solamente yo soy la que las hago las empanadas y la frío de verdad cuántos años tiene dedicarse a esto fíjese que bueno yo antes vendía sopa de gallina gallina asada pero como en eso que me prohibieron el humo por porque me estaba haciendo asmática verdad ah de verdad si entonces este así casi toda mi vida trabajé en eso y así cría mis hijos entonces ya hoy después me dedicaba que en el mercado me daban la venta de sacaba la mediodía sacaba tostadas tortitas de elote cualquier cosita yuca frita ya en la tarde me daban las empanadas pero yo me fui fijándome como hacían las empanadas y ahora yo mire qué ricas están las empanadas verdad que están buenas ahorita me estoy comiendo yo una de frijolitos empanadas de plátano y frijolitos y está bien deliciosa y por esta noche dios ha decidido bendecirla de parte del canal de catracho 7 7 7 7 7 7 7 7 de youtube y le hacemos entrega de un dinerito para usted 15 dólares dios mío padre es una bendición que dios le manda así que esperamos que ay no dios que sea de utilidad para usted bueno yo le agradezco también y que dios me lo bendiga que de esto que me han dado que el señor me lo multiplica mucho más verdad porque la bendición de lo alto lo manda dios así es gracias así que pues dios la bendiga y pues ya sabes una bendición que el señor le manda y el canal de catracho 7 7 7 7 que tomó a bien pues mire pues no me lo esperaba yo esto vaya pues así es la bendición de dios así llega así que muchas gracias oye gracias a ustedes que dios el dios me lo bendiga amén así sea y muy ricas las empanadas miren aquí me las estoy terminando yo la empanadita muy bueno lástima que no lo puedo ver no porque le diera yo empanadita que a todos sí vaya aquí hay invitación para todos de las empanaditas ella se mantiene ella pasa vendiendo en la calle la hora que paso a las 4 4 y media pero hoy sí me agarró la noche pero si ya va a terminar primero ya mira ya solamente como notó dólares ya eso puede servirle de cenita porque ahí ya vaya la bendición de ellos y mire bendito sea mi padre sí gracias vaya créanme que sí cuál es su nombre a la del mi hernández vaya pues niña nadelmi muchísimas gracias a usted oye porque están deliciosas las empanaditas vaya pues hija linda que dios me lo bendiga y a usted también gracias amén que le vaya bien pues adiós adiós sus vistas y donaciones nos ayudan a seguir adelante con esta obra de amor un dólar hace la diferencia suscríbete a nuestro canal de catrachos 7 7 7 7 7 7 7 nos vemos la próxima transmisión suscríbete